A ver, no nos confundamos. O sea, vamos a ver, Pedro Sánchez es lo que es. Es una persona que, él no, él nunca miente. Él directamente lo único que hace es cambiar de opinión, evidentemente. Lo ha pasado con los indultos, ha pasado con la sedición, ha pasado con la malversación, ha pasado con la amnistía y pasa tres cuartas partes de lo mismo con el referéndum de determinación. Pero tiene su gracia que, por ejemplo, el Pedro Sánchez, que siempre dijo que el Partido Socialista sería una cosa y el Gobierno otra, porque no se podrían confundir partido con gobierno, pues es que directamente, él no lo ha confundido, es que directamente lo ha fusionado. Lo ha acogido y ahora mismo el Partido Socialista puede ser perfectamente el Gobierno de España o el Gobierno de España puede ser perfectamente el Partido Socialista. Que la ejecutiva esté compuesta por 10 o 11 ministros del PSOE, esto ya te llama poderosamente la atención, a qué punto hemos llegado. Igual que, por ejemplo, decíamos que no era lícito que Cospedal fuese ministra y al tiempo secretaria general del Partido Popular o presidenta de Castilla-La Mancha, pues con esto es exactamente lo mismo. No puede ser un ministro metido en una ejecutiva del Partido Socialista. Pero bueno, repito, esto es Sánchez. Sánchez está acostumbrado a colonizar instituciones, está acostumbrado a colonizar el partido y bueno, pues acaba, digamos, de llegar al punto máximo, que es coger y hacer del Partido Socialista una mano más del Gobierno o del Gobierno una mano más del Partido Socialista, según se mire.